Lo que supone, no sé qué son ahí, lo que supone volar con mucha frecuencia, es decir, cada vez los nuevos, yo cuando la primera vez que cogí un avión hace mil años, yo todavía me agarraba ahí con mucha fuerza a los brazos del asiento cada vez que eso se elevaba y cada vez que aterrizaba. Las nuevas generaciones y en general una buena parte de millones de personas en el mundo cogen el avión con la misma facilidad con que podíamos coger un autobús, un tren o lo que sea. Y ese viajero frecuente internacional tiene también el hecho de volar, el hecho de viajar, ya le aporta una perspectiva diferente del mundo y de las relaciones. Eso que sitúo yo ahí como que son más confiados, mejor comprensión del mundo. La otra revolución es Internet, de la que no hace falta que nos hablemos quizá demasiado. 4.540 millones de personas conectadas, es casi más del 60% de la población mundial y no solo es una revolución tecnológica, que lo es. Porque, por ejemplo, entre otras cosas, ha creado del inglés, ha completado con el inglés el sueño que había con el Esperanto. Ahora mismo el inglés es la lengua de comunicación universal y que el inglés sea la lengua de comunicación universal también favorece los viajes. Para mucha gente que domina el idioma inglés, viajar a cualquier parte del mundo le resulta mucho más fácil que al que tiene la barrera de los idiomas. Y acercarse a Internet también le resulta mucho más fácil a la gente que domina esa lengua. Además, nuestra aproximación a Internet ha sido no solamente por el ordenador, sino especialmente por el teléfono móvil. Y ese teléfono móvil es el que además nos facilita muchísimos campos de vida. Un detalle que va a dejarnos como herencia quizá esta pandemia, que nos va a dejar cosas, va a ser que muchas personas que no tenían facilidad hasta ahora, que no tenían ningún interés a lo mejor en aproximarse a muchas tecnologías del teléfono móvil, que rechazaban bajarse aplicaciones, que rechazaban utilizar uno u otro. Ahora resulta que se han conectado. Eso y que se han demostrado a sí mismos que son capaces que lo pueden hacer. Y eso también va a contribuir en todo el mundo a la extensión de las aplicaciones de Internet y de la comunicación por Internet. China es protagonista siempre en cualquier cifra que queramos dar. De cualquier cosa relacionada con los viajes, resulta que cuando escarbas, un gran componente es China. China, que hay que llamar la atención sobre un detalle, la previsión que el Fondo Monetario Internacional ha dicho de la evolución de la economía en China este año, es de crecimiento del 1,8%. Es decir, cuando estamos aquí hablando de la catástrofe que va a suponer quizá en España el hundimiento del turismo este año, etcétera, etcétera, China va a seguir creciendo. No en la medida que lo hizo el año pasado, ni en la medida que lo hizo los anteriores, pero va a seguir creciendo. Y ojo con los viajes, cuando hablamos de viajes, un ejemplo. Shanghái debe tener ahora como unos 120 millones de turistas. De los 120 millones de turistas, 115 son nacionales, son chinos. Y todo eso ha creado un mundo especial. Alguien me decía cuando veía imágenes de la famosa ciudad de Wuhan, que cuando decían Wuhan se imaginaba que podía ser un campo ahí con bueyes de búfalos de agua y chinitos plantando arroz. Y ve que es una ciudad impresionante, como tantas, tantas otras ciudades de China. China es el protagonista de todas las estadísticas de turismo. Ese protagonismo está cambiando el escenario de la concepción global de los viajes, un nuevo escenario. ¿Qué llamaba yo ahí un nuevo escenario? Pues digamos el turismo mundial, digamos que ha tenido durante muchos años un componente especial y era que los países ricos y fríos del norte buscaban los países cálidos y baratos del sur. Ese modelo, así explicado a grandes rasgos, es el modelo donde más se ha dado ha sido en Europa y también se ha dado en otras partes del mundo, a la América que buscaba el Caribe o Asia que buscaba el sureste asiático. Pero ahora el centro de gravedad que estaba del turismo en Europa se está desplazando hacia el este. Está creándose una gran suma de atractivos turísticos casi todos en el este para favorecer a este gran mercado que es el chino. Ese es un cambio que comento yo que acaba de comenzar y que se está modificando el panorama hotelero de comunicaciones, de viajes en todo el sureste asiático y en general en lo que llamábamos el lejano oriente que ya eso de lejano cada vez va siendo menos. El número de viajes mundiales, interesante. La previsión que tenía la organización mundial del turismo para este año era de que estuviéramos en 1.800 millones de turistas. La caída en el turismo este año nos va a devolver al nivel de 2012. Esa es la previsión que tiene la OMT y nos va a llevar a 1.500 millones de turistas. Ojo con minusvalorar esa cifra a pesar de la caída porque hay que entender que hace 40 años el número total de turistas en el mundo era de 200 y pico. Y estamos hablando al terminar este año con uno de los mayores problemas que se ha enfrentado la humanidad en las últimas 3, 4, 5 décadas que nos vamos a quedar en 1.500 millones. Importante es también saber que el 45% de los vuelos mundiales está entre India y China que sumadas dan la tercera parte de la población mundial. Y en el mapa, bueno, pues lo que comentaba, eso de los cambios en los flujos turísticos vamos a pasar de que Europa tenga un protagonismo a que lo tenga Asia. Cambios en la demanda. Interesante. A ver, varias cosas ahí. Primero, el hecho también de que el mundo de los viajes ahora puede acercarse a través de las aplicaciones, a través de internet, a través de muchas cosas prácticamente a cada turista. Y cada turista, como decía yo hoy, es un mundo. Y los viajes en grupo, aquellos viajes así, esa definición del turista como un componente masivo empiezan ya a tener muchas otras perspectivas. Importantísimo la capa, digamos, que podríamos llamar de jubilados y su factor dentro del turismo. Porque, igual que en algunos países, entre otros en España, bueno, pues resulta que el número de jubilados que pueden viajar o que quieren viajar no es el que pueden viajar en Alemania, en Inglaterra, por muchas razones, entre otras, hablábamos del idioma y de la relación, pero es un componente muy importante y uno de los mercados más estables al que se dirigen las grandes compañías, los grandes hoteles, etcétera, etcétera. La desigualdad. Sí, eso...